Señor Ambiente, ¿qué le parece si entramos en Ambiente? Hacemos la clave. El marión es José Juan Juan, solo come pecado. El marión es José Juan Juan, solo come pecado. Y le dan otra cosa, lo rechata bravado. Le dan otra cosa, lo rechata bravado. Yo no quiero un montón, ni gata ni gata. Yo no quiero cuajito, ni gata ni gata. Quiero que me des, mi pecano si está. Quiero que me des, mi pecano si está. Y vada con pizza, pizza, vada con pizza, pizza. Vada con pizza, pizza, vada con pizza, pizza. Josefina le pone, uojo. La toto piti pao, uojo. Y no se lo come, uojo. Reclama pecado, uojo. Pero no se lo come, no. El reclama pecado, uojo. Si le dan otra cosa quieren verme enojado Saben que me gusta mi pecado pisado Patacón pisado patacón pisado ¿Están gozando? ¡Rata Vipida! ¡A cruce fue la guerra! ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! ¡A cruce fue la guerra y no sé cuándo vendrá! ¡Qué dolor de mi, qué dolor de mi, no sé cuándo vendrá! ¡Vendrá para las pasuas! ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! ¡Vendrá para las pasuas! ¡Pas과 de Navidad, qué dolor, qué dolor, qué dolor de mi, no sé cuándo vendrá! ¡Ahí vienen los cortados! Qué dolor, qué dolor, qué pena Ahí vienen los soldados Qué noticia traerán Qué dolor, qué dolor, qué dolor Qué noticia traerán La noticia que trae Qué dolor, qué dolor, qué pena La noticia que trae Mambrú se ha muerto ya Qué dolor, qué dolor, qué dolor Mambrú se ha muerto ya Pa' para pa' ¡Guau, guau! Señoras y señores Si ha perdido mi Kiko Cualquiera que lo encuentre Díganle Que aquí en Mama Juana Se está gozando Patacón, 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 pisao Patacón, 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 patacón Y vamos con las claves mami La papá, patacón, patacón Vamos a ver cuántos de ustedes cantan con nosotros esto que dice así Allí en el año grande Allí a donde vivía ¡Cántale, manito! ¡Viva México! ¡Que viva! A ver la rangerita La alegre me decía La alegre me decía ¡Te voy a hacer los calzones! ¡Sigue cantando, mamito! ¡Ay, carroses! ¡Ay, carroses! ¡Como lo cruce el ranchero! ¡Que no comienza arena! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y lo termina de... ¡Dime si están gozando! ¡Como lo cruce el ranchero! ¡Como lo cruce el ranchero! ¡Como lo cruce el ranchero! ¡Tamá, ah, ah!